Ante la denuncia del concejal Lujalberto Vaca, tenemos la necesidad de aclarar a la población. Primero, mencionar que no hay un contrato firmado y el Ejecutivo con la empresa no existe en daño económico al Estado. Otro, indicarle que todos los contratos son revisados previo a firma del personal administrativo y técnico de la Secretaría. Y el concejal mostró en sus redes sociales un contrato de cotizaciones de las empresas. Ante la advertencia de nuestro personal técnico sobre los anclajes de este tipo de elementos que se cotizaron, en el DBC se pudo observar que en el lote 2 de los reductores de velocidad de polietileno, que son estos que vemos acá a continuación, se debería considerar para su instalación dos pernos de este tipo para cada una de las piezas que conforman el bloque del reductor. Y se está anulando hasta el vicio más antiguo el proceso de licitación que no cumple con los requerimientos, ya que en la ficha técnica del fabricante no se esclarece que es para cada uno de los tres bloques, sino indica solamente dos y se corregirá el DBC para que indique que se deben colocar seis pernos por cada pieza. De acuerdo a normativa, solicitamos tres cotizaciones o más para poder hacer el análisis de un precio referencial, del cual tomamos el más bajo de las cotizaciones, doctor, si me puede prestar, de estas cotizaciones tomamos el más bajo. Entonces, son tres cotizaciones que se toman en el proceso. ¿Y a esta licitación pública nacional se puede presentar cualquier empresa que esté legalmente establecida? Esta licitación se está anulando hasta el vicio más antiguo, es decir, que se debe corregir en el DBC. Debe estar de forma clara y precisa que no son dos anclajes y no son seis anclajes. El adicional de que se debe a este precio de los 49 bolivianos es que el personal de la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte no tiene la capacidad y la logística de poder instalar de forma pronta y precisa a los requerimientos que los vecinos no hacen. Porque recordemos que estos tachones son instalados en los centros educativos, donde se vela la protección y la seguridad de nuestros menores, de nuestros estudiantes. Son instalados en los centros de salud, donde se vela a los pacientes que van y acuden por una salud. Yo lo que les puedo manifestar es que tengan la seguridad plena, que esta Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte, su personal, ha sido reducido a un 30% en comparación de las anteriores gestiones. Entonces ahorita nos falta a nosotros personal para poder realizar ese trabajo eminentemente técnico de colocado de los tachones.